¿Qué tal, queridos amigos? El Pastor Quillono con ustedes para hablar del poder de la oración. Y es que cuando oramos, invocamos al Dios de lo imposible. Alguien sobrenatural, por encima de nosotros, porque está en el cielo, pero también actúa a través de su Espíritu en nuestro corazón. Él creó todo lo que nosotros conocemos como natural, pero Él es sobrenatural. Y no solo eso, es tu Padre Celestial. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Él. Por eso puedes amar, puedes hablar, puedes relacionarte, porque así es Dios. Dios es amor y nos creó con la capacidad de amar y amarnos los unos a los otros. Esta noche vamos a platicar con una profesionista que ha probado tal confianza con Dios que ve la gloria de Dios en los momentos cuando más lo necesitó y habla con Dios con tanta confianza como con un amigo. Ese es el Dios de lo imposible, tu Padre Celestial, que espera que tú hables con Él todo el momento que tú puedas hacerlo. Esto es el programa, un momento de paz para gloria y honra de aquel que todo lo puede. Bienvenidos. Dios es el Dios creador de toda la naturaleza. Esta noche vamos a platicar de este Dios maravilloso. Con Dina Cruz López. Gracias por estar con nosotros, Dina. A usted, Pastor, por haberme invitado. Amén. Gracias a Dios. Cuéntanos algo de ti para que todos podamos conocerte un poco mejor. Bueno, yo soy originaria del estado de Oaxaca, el hermoso estado de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, un lugarcito por ahí que se llama Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Allí nací, ahí crecí, ahí estudié y de ahí me vine a trabajar aquí a la universidad por el consejo de una hermana que fue mi pastora en aquel tiempo, Gloria Chang, se llama ella. Y ella fue la que me aconsejó en venirme para acá a la universidad. ¿Y tú eres qué profesión eres? Soy laboratorista clínico. Clínico. Sí, y entonces me vine a trabajar acá en ese entonces. Trabajé cuatro años, dos años soltera y dos años casada con Freddy. Con Freddy Palomeca. ¿Tú conociste y aprendiste a orar en tu casa? Cuéntanos algo. Me llamó en ese momento y me encantó, me encantaban los himnos, las historias y yo era feliz en la iglesia. Dina, entonces tú no aprendiste en el hogar, aprendiste en la iglesia. No, yo aprendí en la iglesia. Sí, y entonces ahí aprendí a orar, aprendí a cantar, aprendí a confiar, aprendí a ser de Dios mi padre. Amén. Cuéntanos algo de ese padre maravilloso que es padre de todos nosotros también. Así es, así es. Formamos parte de su familia, hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesús. Así es. Así que invocamos al mismo Dios tuyo, pero cuéntanos de ese Dios. Sí, entonces yo empecé a ir a la iglesia y aprender a adorarlo, porque la verdad yo no tenía religión ni nada. Mi madre no era cristiana. Entonces, allí aprendí a conocerlo. Quedé huérfana de padre como a la edad de, yo creo, 10 años. Y entonces cuando él se murió y ya no estaba con, no teníamos ya esa relación, que no vivía con nosotros mi papá, pero nos comunicábamos. Él me escribía cartas y siempre en la carta al último, siempre me ponía, y recuerda este versículo, o sea, este, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esas cartas para mí eran de mucha fortaleza cuando mi papá me escribía, ¿no? Si él fallece y ya no lo tenía como un apoyo, aunque sea moral, y bueno, en parte económica también un poquito. Entonces, cuando él fallece, yo le dije a Dios, pues ahora tú serás mi padre. Amén. Y serás el que andes conmigo donde quiera que yo ande. Yo quiero que así lo sea, que tú seas mi padre donde quiera y donde quiera que yo esté, tú vayas conmigo. Entonces, a partir de ese momento yo lo hice a él mío, mío, solamente mío. Y él es el que me ha acompañado durante toda mi vida. Amén. Qué maravilloso que tú aceptaste a Dios como tu padre celestial que supliría lo que tu padre terrenal ya no podía hacerlo. Y mucho más allá de lo que el padre terrenal podía hacerlo en dado caso. Sí. Porque Dios suple, creo entenderte perfectamente, porque yo también tomé a Dios como mi padre, porque a la edad de cuatro años perdí a mi padre. Y aunque nunca, no conocía a Dios hasta la edad de veinte años, fue cuando descubrí que yo podía hacer de Dios ese padre que me faltó durante todo el tiempo. Por eso entiendo lo que tú estás diciendo perfectamente. Es algo muy lindo. Es maravilloso. Porque llena ese vacío. Lo llena y sobreabunda, porque Dios es abundante y generoso en todo lo que hace y da a nosotros. Así es que tú creciste orando a tu padre celestial. Y has visto manifestaciones sobrenaturales y naturales como Dios se manifiesta en todos los planos de la vida, aun los pequeños detalles. Y cuéntanos algo de este Dios maravilloso. Muchas, pastor, que yo creo que podría escribir un libro. Deberías hacerlo. De todas, sí, muchas maneras el Señor se manifestó en mi vida. Trabajamos con Freddy veintitrés años en el ministerio. Freddy Palomec era pastor. Era pastor y trabajamos veintitrés años en el ministerio. Y en ese caminar de esos veintitrés años, también Dios se manifestó muchas veces en nuestras vidas. Pero después, él fallece y tenemos que venirnos aquí a Montemorelos. Pero yo venía feliz, porque de hecho, antes de que él falleciera lo platicamos, porque él falleció de enfermedad. Y tuvo tiempo, o tuvimos tiempo para platicar, para poner las cosas también en las manos de Dios. Y entonces, él me dijo, si falto, ¿qué vas a hacer? Le dije, yo me voy a Montemorelos. Me dice, ah, muy bien. Yo sé que Montemorelos tú no te mueres de hambre, me dijo. Le dije yo, y voy para apoyar a nuestras hijas, porque ya teníamos dos muchachas aquí estudiando. Una estudiaba químico, clínico, biólogo, y la otra estudiaba enfermería. Y la tercera estaba terminando secundaria. Entonces, yo le dije, no, yo me voy con mis hijas a Montemorelos. Y nos vinimos. Cuando nos vinimos, nos trajimos el carro que teníamos como familia, que era un zurito, un sur. Nos vinimos hasta acá, con el zurito, y era el que nos movía, ¿no? Aquí, en la ciudad, para todo. Llegamos a vivir a un lugar, primero, vivimos ahí un año en Real del Valle, y de ahí nos cambiamos más cerca, por los horarios que tenían mis hijas, que no podíamos estar viniendo de allá, ¿verdad? Y ellas, en ese entonces, ellas no sabían manejar. Yo era la que las traía y las llevaba y todo. Pero les dije, ¿saben qué? Vamos a tener que conseguir un lugar más cercano, así que ustedes puedan caminar y más rápido. Y entonces, yo empecé a trabajar en el hospital. Ese año que estuvimos viviendo allá, yo no trabajaba en el hospital a un horario así. Hasta que, cuando entré a trabajar al hospital, entonces les dije, ¿saben qué? No vamos a poder movernos, tenemos que movernos del lugar. Y conseguimos un lugar más cercano, aquí a la universidad. Y entonces, vivía cerca de nosotros una familia muy linda, por cierto, que yo le agradezco mucho lo que, la disposición que ellos tuvieron siempre de apoyarnos, de ayudarnos. Yo decía algo que me fallara en la casa y todo, yo iba con la familia y el hermano. Sí, hermana, yo le ayudo. Un día, sus padres iban a venir de vacaciones. Iba conmigo y me dice, oiga, quiero pedirle un favor. Me dice así. Dice, es que mis padres vienen de Chiapas y necesito un medio de transporte para traerlos, porque mi carrito no creo que aguante hasta Monterrey, me dice. Y yo le quiero pedir de favor, si me pudiera alquilar su carro, su coche, dice, para irlos a traer. Y le dije, no, hermano. Le dije, ¿cómo cree que se lo voy a alquilar? No, usted póngale gasolina y lléveselo. Y la verdad, pastor, yo se lo di con todo mi corazón. O sea, no podía negarle cuando ellos habían tenido una disposición tan amable siempre en apoyarnos. Y entonces se lo llevó. Cuando se lo llevó, ya en la tarde yo me fui a trabajar, porque trabajaba en el turno en la tarde. Y ya eran como las 7, 8 de la noche, cuando me llama mi hija y me dice, mamá, ¿y el carro? Le dije, ¿cómo que el carro? Para mí que el carro había llegado y el hermano lo había estacionado allí, ¿no? Y ya. Y no, me dice, el carro no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? No. Mire, le digo, vaya con el hermano. Tóquenle la puerta, a ver, a lo mejor está su hijo. Pero cuando ella me dijo, el carro no ha llegado, yo dije, ¿qué habrá pasado? ¿No? Se accidentaron o algo, una ponchadura o algo. Dije yo, le pasó al carro que no han llegado. O se fueron para el otro lado o se quedaron porque la hermana tenía una hija en Monterrey. Dijo, a lo mejor se quedaron con la hija ahí todo el día, ¿no? Bueno. Menos lo que pasó. ¿No se le ocurrió? No se me ocurrió. No, 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 pastor. ¿Alguna cosa? De verdad que no. Entonces, cuando yo le dije a mi hija, ve y tócale, porque allí debe estar uno de sus hijos, fue y le tocó y ahí estaban ellos. Estaban ellos y estaban así hasta con los ojos hinchados de tanto llorar porque lamentaban mucho lo sucedido y no hallaban la manera de cómo decirnos a nosotros lo que había pasado. Y entonces, pues sucede que cuando me llama mi hija y me dice, mamá, ¿qué cree? Pues el carro no llegó. ¿Por qué no llegó? Dice, porque se lo robaron al hermano. Dice que en ese momento estaba yo entregando turno ya porque mi compañero, el químico, ya había llegado para recibir y él escuchó cuando me dijo eso mi hija en el teléfono, porque estábamos así y Dios estaba explicando y estaba cerquita. Y él me abrazó y me dijo, tranquila, me dijo, Dios tiene una solución. Amén, amén. Le dije, y viera que esas palabras me consolaron, porque la verdad sí sentí así como que feo, ¿no? Cuando me dijo, lo robaron. Es un medio de transporte. Y entonces me dijo él, no, hermana, me dijo, usted es una mujer, una hija de Dios, me dijo. Amén. Una mujer de fe. Me dice, no puede Dios fallarle ahora, me dijo. Y yo dije, pero es que se lo robaron. Bueno, entonces ya después le dije a mis hijos, pues vengan por mí y ahorita nos vamos en un rato. Bueno, llegaron por mí y nos fuimos. Y llegué a la casa, pero en mi mente iba yo, pues, viendo cómo lo íbamos a hacer sin el carro y todo. Y bueno, llegamos a la casa y en cuanto llegamos, los hermanos se dejaron venir a la casa. Y pobrecitos, la verdad, estaban muy, muy preocupados, muy desesperados. Y dice, es que, es que no llamamos las palabras de cómo decirle. Dice, sabemos que el carro para ustedes, aparte del valor que tiene, tiene un significado sentimental muy especial porque su esposo y el padre de la muchacha se los dejó. Y ahora, pues, pasa esto, pero tenemos que solucionarnos. Solucionarlo. ¿Qué hacemos? Me dijo, le dije, pues, hay que dar parte a las autoridades que nos ayuden a buscarlo. Le dije, ellos nos van a ayudar. Le dije yo, y pues, vamos a orar también para que ellos lo encuentren. Y vamos a orar para que Dios nos muestre, hermanos. Le dije, cada situación que pase en nuestra vida tiene un propósito. Eso es tan importante lo que acabas de decir, Dina. Porque a veces no entendemos por qué nos pasan las cosas. Solo debemos confiar de que las cosas están en las manos de aquel que no sabe fallar y tiene mucha compasión y misericordia por sus hijos. Y poder, pastor, poder, y eso fue de lo que yo nunca dudé, que él tenía el poder de poder darnos una solución y darnos lo que nosotros necesitábamos. Dina, vamos a hacer una pequeña pausa a esta importante, interesante historia, mientras invitamos a nuestros queridos televidentes y amigos que están escuchando y viendo este programa para que envíen sus pedidos de oración y también sus agradecimientos por todas las cosas buenas que Dios les ha dado y que hay que decirlo públicamente. Y también queremos formar una red de personas que oran los unos por los otros. Así que únete a nosotros para que formemos esa red que ilumine al mundo con sus oraciones para que Dios intervenga poderosamente a través de esos deseos, de esas palabras, de esas oraciones y Dios pueda iluminar a este mundo que realmente está en una franca oscuridad y decadencia. Así que envía tus pedidos y también tus agradecimientos a Dios para que juntos podamos orar por ellos. Recuerda que hay un grupo de damas hermosas que oran por nombre por cada una de tus peticiones y también lo hago yo. Me gozo en interceder por ustedes delante del trono de Dios, no sólo por el que envía la oración y por el que recibe la oración, sino aún por algunas otras cosas que el Espíritu Santo nos llama la atención para orar por ustedes. Oraciones que quizás ni siquiera tienes idea, pero Dios sí las conoce. Formamos una red de personas que aman a Dios, son hijos de Dios y debemos mantenernos unidos. Que nadie quede solo, sin oración o sin orar. Porque tú viste la gracia de Dios. Allí tú estabas sufriendo, no comprendías, sólo te guiabas por la fe en aquel que es tu Padre Celestial. Así es. Y que estás acostumbrada a confiar en Él. Y llevarlo siempre conmigo donde quiera que voy. Siempre. Sí. Amén. Entonces, yo le dije a los hermanos, pues, algo quiere el Señor de nosotros, hermanos. Algo quiere que aprendamos de esta situación. Le dije, a lo mejor necesitamos consagrarnos. Ustedes y yo necesitamos consagrarnos nuestra vida entera a Él. Le dije, vamos a orar y vamos a hacer un pacto con Él. ¿Qué les parece? O sea, las personas que perdieron tu carro, Dina, estaban realmente apenadas y queriendo sustituir, hacer algo por eso. Pero tú les dijiste, espérense, veamos cómo actúa Dios en este caso. Sí, porque ellos me dijeron, pero no se preocupe, me dice. Ahora estoy hablando con mis hermanos y vamos a conseguir, si quiere otro carro, le conseguimos otro carro. O si quiere dinero, se lo pagamos. Yo les dije, no, vamos a orar. Le dije, vamos a orar, hermanos. Le dije, vamos a confiar en Dios y vamos a esperar. Y oramos en ese momento, oré con ellos. Oramos como familia, las dos familias oramos y se fueron. Se fueron y dice, bueno, mañana vamos a dar parte a las autoridades y vamos a esperar. Cuando ellos dieron parte a las autoridades, les dijeron, pues cada tercer día llámenos para ver qué hemos conseguido, si lo encontramos o no. Y así es que para el miércoles ellos llamaron y nada. Dice, hermana Dina, no aparece el carro. Para esto yo fui al hospital, al siguiente día fui al hospital y ya todo el mundo sabía que se me había perdido mi carro, me lo habían robado. Y en eso llego al laboratorio y todos mis compañeros, pues bien tristes, porque lo que me había pasado. Y en eso llega el pastor Arroyo a orar por el departamento. Rubén Arroyo, mi querido amigo. Sí, Rubén Arroyo. Que ya descansa en el Señor. Sí, ya descansa en el Señor. Y entonces me dice, oye, Dinita, me dice, ¿cómo que te robaron tu carro? Le digo, sí, pastor, le dije yo. Ay, no, Dinita, me dice, no, ese carro no va a aparecer, me dice, porque los suros son los que más persiguen y de un ratito así lo desmantela. Ay, no me diga eso, pastor, le dije, no me diga eso. Y yo quedé viendo así y me dice, bueno, solo un milagro, Dinita, me dice. Amén. Y le dije, pastor, le dije, ese milagro quiero que se manifieste en mi vida, le dije. Amén. Por favor, le dije, ore por ese milagro. Y entonces nos reunió a todos allí y él oró por nosotros ahí en el laboratorio. Y bueno, ya me fui. Y entonces el hermano mamá me veía pasar y veía que yo siempre andaba haciendo mis diligencias y todo, pues caminando, porque no había de otra, ¿no? Y, ay, cómo me da mucha pena cada vez que la veo que anda caminando. Si usted siempre en su carrito andaba de aquí para allá, me dice. Le digo, no se preocupe, estamos orando, ¿no? Dice, ah, no, pues sí, sí estamos orando, ok. Bueno, y entonces, pero no, no, si no aparece, pues vamos, tenemos que hacer algo, me dice. Lo compramos un, ya me dijo mi hermano que le consigue. Dije, yo no quiero otro carro, yo quiero mi carro. Y me dice, bueno, pues vamos a esperar, si usted dice que quiere su carro. Le dije, sí, yo no quiero otro carro, hermano. Ni quiero dinero, ni quiero otro carro. Quiero mi carro, le dije. Wow. Bueno, eso fue el miércoles y no apareció. El jueves, este, me alisté para ir a trabajar y ya estaba lista cuando dije, bueno, sí es cierto, he orado. Y me ha arrodillado. Pero al final de cuentas no he platicado con mi papi, porque así le digo a Jesús, mi papi. Y no he platicado. Pues voy a platicar con él ahorita. Dina, orar no es lo mismo que platicar. ¿Hay una diferencia? Pues yo pienso que sí es lo mismo, ¿no? Que dice que la oración es el arte de abrir tu corazón a Jesús como un amigo. Pero a veces oramos a Dios con forma muy mecánica o algo así. Pero yo creo que no es necesario estar de rodillas para orar, pastor. Yo así lo he sentido, porque así lo he practicado. O sea, perdón, ya me... He platicado con él como mi padre, que casi como platicaba yo con mi papá. Con mi papá platicaba y reía. Y me sentía feliz de poder conversar con él. Así lo hago con Jesús. Amén. Y no necesariamente tengo que estar de rodillas, ni necesariamente tengo que cerrar mis ojos. Así es. Y entonces esa tarde, pastor, le dije, papi, quiero platicarte lo que traigo aquí en mi corazón, mi preocupación por mi carro. Le dije, ven. Me senté en mi cama y le dije, ven, quiero que te sientes aquí a mi lado. Siéntate aquí a mi lado, que quiero platicarte. Toda mi preocupación y dejarlo en tus manos. Y entonces, así, me senté y sabiendo a ciencia cierta que él estaba ahí, le platiqué toda la situación. Le dije, tú sabes que yo le presté el carro a tu hijo. Con toda la confianza y de corazón, sin estar pensando que algo iba a pasar. Y qué bueno que no les pasó nada malo a ellos. Y que no se los arrebataron tampoco con lujo de violencia ni nada. Simplemente llegaron, abrieron el carro y se lo llevaron. Y cuando ellos regresaron, porque ellos llegaron a cambiar unos zapatos a un mall ahí, y en lo que entraron y salieron, el carro ya no estaba. Entonces, yo le dije, ¿y tu hijo no tiene dinero para pagar el carro? No tiene. Porque en ese entonces el hermano en su negocio apenas empezaba a hacer su negocio. Y entonces le dije, él no tiene, tú lo sabes. ¿Cómo va a ser posible que él tenga que pagar un carro cuando no tiene dinero? Pero, le dije, por favor, le dije, haz que en esas personas que se lo llevaron, ponlas en su mente, que lo dejen por ahí. Aunque lo dejen por ahí abandonado, papi, que lo dejen por allí, tú puedes hacerlo. Tú tienes el poder de entrar en la mente de esas personas. Le dije, yo lo sé que tú tienes ese poder. Le dije, y si tú lo haces, le dije, no me cansaré, le dije, de testificar el poder que tienes. Y este es el foro. Sí, sí. Amén. Has venido para compartir la gloria de Dios. De estar aquí para decirle, a decirle a quien lo escuche, que Dios es un Dios de poder. Amén. Y cuando confiamos en él, cuando le exponemos nuestra necesidad, él actúa. Amén. Y no tiene límites. No tiene límites, porque yo lo vi y lo sentí así. Y cuando yo platiqué con él ahí, le dije, quiero que mi fe se fortalezca con esta experiencia. Amén. Si por eso permitiste que se lo llevaran, bueno, dame la oportunidad de hacerlo. Dame. A veces, es cierto, a veces vienen ciertas crisis que nos permiten afirmar nuestra fe en Dios. Gracias. Podrían ser dolorosas, inclusive difíciles, alguna enfermedad que te aísle de los demás. Pero que de alguna manera, así como Elías o como Juan, que estuvo en la isla de Pasmos, recluido, recibe una revelación especial de la gracia de Dios. Aún en medio de esa crisis, de esa soledad, Dios se manifiesta para aquellos que confían en él, aún en las peores situaciones que uno puede estar viviendo. Porque en él somos más que vencedores, por medio de su amor. Así es. ¿Y qué pasó, Tina? Y entonces, bueno, ya terminé de decirle y de contarle y de exigirle y de prometerle también. Y le dije, bueno, ahora tengo que ir a trabajar, pero quiero que vayas conmigo. Y yo, vámonos, le dije, porque yo te necesito en todo momento. Necesito que estés conmigo también allá en el laboratorio. Y entonces nos fuimos al laboratorio a trabajar esa tarde. Al otro día, ya era viernes, era mi día libre. Así es que, pues ya no fui a trabajar. Y el hermano otra vez, y me dice, hermana Dina, no aparece el carro. Me dice en la mañana. Este, dígame, ¿qué quiere, de un carro o el dinero? Le dije, todavía vamos a esperar, hermano. Le dije, vamos a esperar más tiempo. Le dije, entonces a mediodía llegó mi hija, la más pequeña, la más chica, estaba estudiando medicina. Y empezamos a platicar. Y le digo, oye, el hermano está muy insistente. Le dije, ¿qué queremos, otro carro o el dinero? Y cuando en eso estaba yo diciéndole así a mi hija, escucho que venía alguien corriendo por la calle, sí. Y la casa estaba así a flor de calle. Y venían, hermana Dina, hermana Dina. ¿Qué pasó? Oh, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. ¿Podemos pasar? Sí, pásale. Y dice, hermana Dina, ¿qué crea? El carro apareció. Amén. Y digo, ¿qué, de veras? Gloria a Dios. Sí, apareció. Me dice, ¿y qué tenemos que hacer? Le digo, ahora. Me dice, no, pues vamos a llamar, vamos a llamar para que le digan qué papelería, que todo lo que usted tiene que llevar. Le dice, pero ya sería el lunes. Porque ahorita ya no alcanzamos a llegar. Pues tendría que ser hasta Monterrey. Y entonces le dije, ah, pues llamamos. Le dije yo, y agarramos el teléfono y enseguida llamamos. Y ya la señorita nos dio las indicaciones. Y todo, no, pues el lunes véngase con eso. Todo lo que me está pidiendo lo tengo. Le dije, así es que no hay problema. Y bueno, ya nos pasó el fin de semana. Siento que fue un fin de semana un poquito largo para esperar. Y entonces ya el lunes nos fuimos. Un hermano nos llevó con la familia y nos llevó para ir a rescatar nuestro carro. ¿Y cómo lo encontró? Entonces, cuando íbamos llegando, pastor, yo iba, ¿y dónde estará mi carro? Pobrecito, robadito. Ay, allá lo divisé. Y bueno, le digo al hermano, bueno, por lo menos está paradito. Parece que tiene las cuatro llantas. Y ya dice, sí, ay, sí, ahí está. Ya todos lo vimos, ¿no? Y bueno, ya entramos, tomamos nuestro turno y esperamos. Y ya me atendió una persona ahí, un muchacho. Un muchacho me atendió ahí de eso. Y me dice, ¿usted es la dueña del carro? Le digo, sí, sí, joven. Le digo, yo soy la dueña del carro. Me dice, pues le quiero decir una cosa. Son raros los carros que aparecen de esa marca, ¿eh? Le dije, ¿sabe por qué apareció? Y yo ahí me desplayé diciéndole al muchacho. Le dije, ¿sabe por qué apareció? Porque es un milagro que el Señor me concedió. Amén. Le dije, yo le pedí al Señor que me concediera que mi carro apareciera. No, pues sí que le concedió su milagro. Me dice, ¿es usted de alguna religión? Le dije, sí, soy adventista del séptimo día, le digo. Le dije, ¿y sabe qué? Quiero invitarlo, le dije, a que usted también confíe en ese Dios. Le dije, porque es un Dios de mucho poder. Amén. Dije, cualquier situación que usted tenga, le dije, él se la puede solucionar. Es más, le digo, si usted tiene la oportunidad en un momento dado de asistir a una iglesia, aquí en Monterrey hay muchas, le dije. Mire, busque nada más. Iglesia adventista del séptimo día y le va a dar la que más le quede cerca. Le dije, le invito. Vaya, la iglesia, en la iglesia, le dije, se recibe a todos. No se le cierren las puertas a nadie. Allí usted va a aprender a amar a ese Dios todopoderoso. Le digo, me siento muy feliz. Le digo, no puedo parar de decirle, le digo, lo que Dios ha hecho con mí, con ese carro. Dice, sí, se ve, me dice, se ve que está muy feliz, me dice. Transmite esa emoción. El joven, sí, y me dijo, oiga, qué lindo, ¿eh? Dice, ay, así un día yo quiero decirle, así como usted está feliz ahorita. Me dice, pues, véngase. Y ya me arreglo todos los papeles. La voy a acompañar, me dice, hasta dónde le van a entregar su carro. Y ya me acompañó, le dieron unas oficinas ahí y ya me llevó con el señor, que tenía a su cargo ahí los carros. Y ya le dijo, este, aquí está la señora, la doña del sur. Dice, se lo entrega, por favor. Le dice, oiga, dice, pocas veces el muchacho trae a alguien. Dice, ah, le digo, es que este carro se lo voy a decir a usted también. Le digo, este apareció por un milagro de mi padre celestial. Ya le dije, ya le volví a contar al señor. Las grandes cosas que Dios ha hecho contigo, hay que contarlo. Sí, yo le prometí que yo iba a testificar y que mi boca no iba a parar de hablar de su poder, de su maravilloso amor para conmigo, como mi padre celestial que es, ¿no? Y entonces, pues, ya me llevaron a ver el carro que ahí estaba. Y ahí me dio cierta ternura, porque pobrecito, mesurito, como estaba ahí triste, solo. Y entonces, ya lo empezamos a ver, no, pues, se llevaron todo. Las maletas, porque ya la familia ya venía de regreso del aeropuerto con sus padres y todo. Y, este, no, se llevaron todo. Las maletas, dejaron a la familia sin ropa, sin nada. Y se llevaron las maletas, se llevaron hasta mi llanta de refacción y todo. Y después me dice el señor, vamos a ver ahora el motor. Ya fuimos a ver el motor y, gracias a Dios, nada más la pila le quitaron. Así que todo lo que iba a pagar el hermano, solamente compró la pila. Y ya con eso le pusimos la pila y lo arrancamos y ya nos lo trajimos. O sea, estaba intacto nada más la pila. Sí, intacto. Intacto el carro. Solo la pila le quitaron y, pues, se llevaron todas las maletas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso el señor! Increíble, porque sí, son muy demandados los urus. Sí, sí. Llegó, inclusive, un día que estaba trabajando en el hospital, ahí en la recepción del laboratorio, llega un profesor de aquí de la universidad y me dice, oiga, ¿le robaron su carro? Le digo, sí, pero ¿qué usted cree? Ay, a mí también me dijo, hace un mes, dos meses, me dijo, también se robaron mi carro, pero nunca lo pude rescatar. De la puerta de mi casa, dice, y nunca apareció. Y yo lo quedé viendo. Le digo, pues, yo le estoy pidiendo a Dios que el mío se aparezca. Me dice, ay, es difícil. Esa es una fe maravillosa que usted tiene como hija de Dios. ¿Cómo cultiva esa fe? Porque se nota, transmite esa fe. Yo siento que la oración, aparte de ser el, que es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, es una relación, pastor. Una relación íntima. Y es que a veces hasta Dios te hace pequeños detalles de cariños, cariñosos detalles de amor que Dios envía, aún en gustos. En gustos que tenemos, pero que Dios se complace como un padre, ¿verdad? Se complace en darles pequeños o grandes gustos a veces a sus hijos. Dios, ¿usted ha recibido algunos? Yo siempre he descubierto que el Señor cuando da, te da bien. Bien y en gran manera. ¿Te va a gustar? Sí, sí, sí. ¿Y a tu medida? Sí, exacto. A la medida. Eso dice Romano 12, 2, precisamente. Es que necesitamos transformar nuestro pensamiento. Porque a veces proyectamos nuestra mezquindad sobre Dios en nuestras oraciones. Cuando deberíamos quitarnos de eso por el poder del Espíritu y descubrir que Dios es bueno, agradable y perfecto en todo lo que hace. ¿No es cierto? Dice que no tenemos porque no pedimos. Y a veces no tenemos porque pedimos mal. Y a veces no es necesario pedirlo. ¿Verdad? Simplemente lo pensamos y el Señor ahí nos responde. Eso es lo maravilloso de él. Antes de que tú abras tu boca, él sabe lo que le vas a decir. Dice, antes de que clames, a mí yo ya te habría respondido. Sucede que una vez salimos con Freddy a una tienda, la tienda de Liverpool. Y entonces habíamos sacado una computadora allí. Íbamos a apagarla. Y me dice, acompáñame a apagar la computadora. Vamos. Vamos. Pero pues siempre uno de mujer anda viendo, ¿no? Y pasamos por la sección de zapatos. Y entonces al pasar así viendo, viendo. Ay, me gustaron unos zapatos color negros de charol. Y le digo, ay, qué lindos están estos zapatos. Le dije yo, ay, yo quiero unos zapatos así como estos. Me dice, ¿te gustan? Le dije, sí. Bueno, me dice, nada más que terminemos de pagar la computadora, te los compro. Ay, dije yo, ya. Cuando termine de pagar la computadora, ¿ya se vendieron, ya se acabaron o qué pasó? No. Pero bueno. Bueno, pudimos apagar la computadora y nos regresamos. Como a la semana, llega una amiga muy linda a la casa y me dice, oye, me dice, fíjate que tengo que ir a México porque falleció una prima hermana. Me dice, nos vemos la próxima semana. Ah, sí, está bien. Bueno, se fue. Cuando regresó me dice, oye, me dice, fíjate que traigo algo para ti. Sí, para mí. ¿Qué? Bueno, dice, eso sí, si te quedan, me dijo. No sé, cuando yo los vi, pensé luego en ti, me dijo. Y entonces me lleva a la cajuela de su carro y la abre. Y yo veo. No me digas, Dina, ahí estaban los de charol. No. ¿No estaban ahí? No. No, no, fíjese. Entonces, me dice, mira, mírete estos zapatos. Y me sacó unos zapatos. Y yo me los mido y me quedan como si fueran mandados a ser para mí, ¿no? Y me dice, pues todos son tuyos. ¿Cómo que es todos? Sí, todos. Y bueno, empecé a, ay, le digo, muchas gracias. Le digo, pero son muchos, me dice, todos los traje para ti. Si a ti te quedan, pues tú te quédate con todo. Habían rosados, verdes, azules, café. Para todos tus vestidos. Pastor, nunca en mi vida había tenido un par de zapatos para cada vestido. Pero no estaban los negros de charol. Pero como quiera yo recibí eso con gusto. Y bueno, dije, ay, pero me hacen falta mis negros de charol. Y bueno, al otro día regresa otra vez y me dice, oye, me dice, ¿qué crees? Ahí, ¿no bajaste todos los zapatos? Le dije, sí. No, me dice, si quedó una caja ahí. Y me dice, ah, pues te la traje, me dice, de una vez. Porque, pues sí, todos te quedaron a ti. Ah, bueno, pues gracias. Le dije, yo agarré la caja de zapatos y me metí a la caja. Y ya se fue. Y cuando ya estaba yo dentro de la caja, abro la caja. Y yo creí que eran. Los de charol. Los negros de charol. Estaba bien, habían quedado allí. Gloria. Y le dije, señor, eso era lo que faltaba. Los negros de charol. Aún en los pequeños gustos de sus hijos, Dios, se complace en darnos abundantemente. Gracias por compartir, Dina. Estas historias maravillosas que tú viviste, no te lo contaron, tú lo viviste. Y por eso da testimonio a todos nosotros. Por eso, confiemos en el Dios de lo imposible. Porque ese Dios de lo imposible es tu padre celestial amante. Así es. No es lejos. No es algo lejano, impersonal. Es el Dios que invocas en oración. Dedica 15 minutos en la mañana. Mínimo 15 minutos. Para orar a tu padre que ve en secreto. Que él te recompensará en público. Y en la noche cuéntale todo. Mínimo 15 minutos. Y verás que tu vida cambia. Mientras escuchamos una melodía que nos elevará, nos inspirará hasta el trono de la gracia de Dios. Envía tus agradecimientos a Dios y tus peticiones para que oremos por ellos. Escuchemos. Mínimo 15 minutos. Mínimo 15 minutos. ¿Qué te dará? Si buscas hallaréis Y si llamas se te abrirá si lo puedes creer Todo lo que pidas creyendo, todo eso recibiréis No importa cómo te encuentres ni el lugar donde estés Ora a Jesús con fe y permanece en Él Él siempre escucha, nada escapa a su poder Pide y se te dará, si buscas hallaréis Y si llamas se te abrirá si lo puedes creer Todo lo que pidas creyendo, todo eso recibiréis No importa cómo te encuentres ni el lugar donde estés Ora a Jesús con fe y permanece en Él Él siempre escucha, nada escapa a su poder Él siempre escucha, nada escapa a su poder La nana na 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 La nana na 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 Si vamos a leer los pedidos y también los agradecimientos que ustedes amablemente han enviado al programa Violeta Martínez nos ha pedido que continuemos orando por su sobrino y por su hermana que cuida de él para que no vuelva a recaer en las adicciones Vamos a estar orando Violeta por tu sobrino, no lo vamos a dejar También nos han pedido que continuemos orando por Priscila, Priscila Castañeda hermana del pastor Misael Castañeda está teniendo su segunda operación y pedimos sus oraciones por ella También oremos por el pastor Ebed Hernández y por la doctora Brutus también Desde luego por todos aquellos que han perdido a un ser querido son constantes motivos de oración de nuestro grupo y de manera personal También Gloria Castillo dice lo siguiente Agradezco a nuestro Padre Dios por su amor y pido por dirección para hacer completamente su voluntad Amén Gloria Que Dios es recompensador de aquellos que le buscan y quieren serle fiel Sibia, los veo desde Denver, Colorado Amén, gracias por estar con nosotros y por unirte en oración con nosotros Pido oración por mi hijo, tiene 19 años Que Dios y el Espíritu Santo le ayuden a tomar buenas decisiones Te entiendo Sibia porque tengo una hija de 18 años Y también pido por lo mismo Y vamos a orar por él Soy María Palafox Por favor pueden orar por Samuel Palafox Necesita tomar las mejores decisiones Obedeciendo la palabra del Señor Claro que sí María Estaremos orando por Samuel Apóyenme en oración por mi hijo Se fue de la casa y no quiere regresar Necesito que me apoyen con sus oraciones Se los voy a agradecer Soy Grimilda Grimilda Vamos a estar orando por tu hijo ¿Qué le dirías tú Dina? Que confíe en el Señor Y que le platique a él sus Como a su Padre Celestial Platícale Nosotros nos vamos a unir contigo en oración Jacqueline Gutiérrez Quiero dar gloria y honra a nuestro Dios Amén Porque obró un milagro muy grande en mi familia Agradezco que después de clamar a él Respondió de forma rápida Y misericordiosa Y protegió a mi hijo con su brazo poderoso Gloria y honor a su bendito nombre Amén Nos unimos a ti en alabanza Por una pareja e hijos Por una familia de Dios para la eternidad Doctor Ramos Estaremos orando por esto también Doctor Minerva Jiménez Buenas noches Doy gracias a Dios por todas sus bendiciones Por favor pido que oren por mi hijo Manuel Pérez Jiménez Por mi hijo Agustín Y por mi hija Minerva Que el Espíritu Santo toque sus corazones Y por mis nietos Claro que sí Minerva Nos sentimos dichosos De participar en tus oraciones Juntamente Para que Dios te conceda Las peticiones de tu corazón Jesús Vázquez Por la salud de mi familia La familia Vázquez La mayoría estamos con COVID Que Dios nos sane conforme a su voluntad Amén Yo soy tu sanadora Dicho él Confiemos en él Amén Víctor Macías Oraciones por mis hijos Sobre todo por mi hijo Víctor Junior Que está alejado del Señor Víctor estaremos orando por tu hijo No lo vamos a dejar Vamos a estar orando contigo Hola Mi nombre es Iris Salcedo Necesito oración por mí Por mis hijos y nietas Estaremos también orando por ti Por toda tu familia Iris Familia Morales Patlán Y por Priscila Castañeda Hemos comentado de Priscila Y estamos O vamos a orar por La familia Morales Patlán Pido por favor Que oren por mi sobrino Que está internado Porque sufrió un accidente Y lo tuvieron que intervenir Quirúrgicamente Y aparentemente salió bien Pero como lo tenían En la misma sala Donde están los enfermos de COVID Se contagió Y se complicó todo Yo me llamo Mirna Areli Guzmán Mi sobrino Rafael Ángel Velázquez Martínez Estaremos orando Mirna Por tu sobrino Para que Dios Obre un milagro Y manifieste su gracia Conforme a su buena voluntad Agradable y perfecta Salma Belén Mateo Está recuperándose del COVID Y su papá Wilson Mateo tiene COVID también Estaremos orando por ellos Por la oración Por el matrimonio de Silvia Y los enfermos Correcto Luz del Alba López Castillo Agradezco a Dios Por la vida Pido oraciones Por mi hijo Y mi hermana Que están delicados De salud Eliseo Molino Pido oración Por mi salud Y la de mi familia Hay mucha necesidad De salud María José Buenas noches Equipo de UMTV Y guerreras de oración Pido por favor Oración Por Fidel Mora Que fue operado De su brazo Por cáncer Salud y fortaleza Para él y sus hijos Nos unimos a ti Eliseo Por esta petición Agradecimiento Por permitir Un semestre más A mi hijo Alan Mejías De parte de su mamá América Camacho Amén Gloria a Dios América Estas son las oraciones Deben tener Muchísimas más Dios en su infinita gracia Manifestará su poder Amén Porque él es el Dios De lo imposible Sí lo hará Amén ¿Quieres orar Dina? Claro que sí Y encomendar estas peticiones Y agradecimientos a Dios Sí, claro que sí Acompáñenos Inclinen su rostro Allí donde estás Y confía en el Dios Amoroso En tu Padre Celestial Oremos Querido Señor Y Padre Has escuchado Señor En esta hora Cada una de las peticiones Y agradecimientos Que tus hijos Han expresado Lo ofrecemos Señor Como una ofrenda Sabes y conoces A cada uno de ellos Y sé que tienes el poder De actuar en cada situación Lo colocamos en tus manos Señor Hazte presente En cada situación De cada padre afligido De cada madre Y de cada enfermo Señor Que está Abrázalos Como lo sabes hacer Como lo has hecho conmigo Por favor Señor Pedimos Que tu poder los alcance Y tu voluntad también Sea hecha en sus vidas A esos jóvenes A esos jóvenes Que están alejados Señor hazlos volver Que tu Santo Espíritu Llegue hasta donde estén Y mueva sus corazones Y de alguna manera Señor Ellos vuelvan Otra vez a tus brazos Son tus hijos Papi Son tus hijos Y claman a ti Por respuesta A sus peticiones Por favor Te suplico Que los escuches Amén Y que Esa Petición contestada Pueda fortalecer Su fe En ti Amén Y sea inquebrantable Te lo pedimos Y agradecemos En el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias Dina Por esa linda oración Que Dios te siga usando Como instrumento De su amor En este mundo Gracias Pastor Tú tienes una promesa Que quieres compartir Con todos nosotros Para que durante esta semana Meditemos en oración En esta gran promesa ¿Cuál es? Que nunca nos sintamos Menos Donde quiera que estemos Y que siempre Digamos como Filipenses 4.13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque Él es el único Que nos fortalece Él es el único Que nos abraza Cuando nos sentimos solos Y Él es el único Que tiene poder Para contestar Nuestras oraciones O nuestras peticiones O simplemente Nuestros pensamientos O simplemente Nuestros gustos Y deseos Con poder Con forma a su voluntad Gracias Dina Con forma a su voluntad Así que queridos No tenemos Por qué Dilatar La oración Abre tu corazón A Dios Como a un amigo Como un padre amante Busca las ocasiones De hablar con Él Y Él manifestará Su gloria Por sus hijos Nos quedamos Con la bendición De Dios Que Dios Te bendiga Y te guarde Dios haga resplandecer Tu rostro Sobre ti Dios alce a ti Su rostro Y ponga en ti Paz Amén 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 Días